Ahora horneamos el pastel ¡Sí! ¡Sí! Muchos caramelos, esto es lo mejor Los pongo en la comida, aunque mi estómago me dolerá Pondré los ingredientes y algunos guardaré No soy desobediente, soy cuidadoso Preparo la receta del pastel, si no resulta fácil Por el libro yo me guiaré, jamás te respondiste La receta simple debe ser, o será un pastel de locos Si lo hacemos como dice aquí, será el mejor pastel Y tú lo harás muy bien, me encanta el pastel Y llegó la hora del pastel Cocinar es una ciencia, muchas cosas usaré Con cada ingrediente mil sabores probar Preparo la receta del pastel, si no resulta fácil Por el libro yo me guiaré, jamás te desprendiste La receta simple debe ser, o será un pastel de locos Si lo hacemos como dice aquí, será el mejor pastel Y tú lo harás muy bien, me encanta el pastel Y llegó la hora del pastel Y tú lo harás muy bien, me encanta el pastel Nunca deberás rendirte Y la receta debes aprender Bien Ah, qué bien quedó Bien Gracias.